Oiga compay, agárrela comay, vamos a guarachar Oigame compay, que sabroso, pero que bueno Oigame compay, pero que rico Oigame compay, yo te dije a ti que te iba a tocar Esto no es el twist, pero es pa' apretar, no le temas Oigame compay, ay que rico, oigame compay Sabrosito, oigame compay, pero que bueno Oigame compay Oigame compay, pero que bueno Oigame compay, que sabroso Oigame compay, pero que rico Oigame compay Oiga mi compay, no pierda el compa, que nada dirá, de esto la comas y no le temas Oiga mi compay, ay que bueno, oiga mi compay, ay que rico, oiga mi compay, que sabroso, oiga mi compay Oiga mi compay, ay que bueno, vamos a guarachar, ay que bueno, nos pierde el compa, ay que bueno, nos vamos a vacilar, ay que bueno, nos vamos a gozar, ay que bueno, vamos a guarachar Ay que bueno, nos vamos a vacilar, ay que bueno, nos vamos a cumbachar, ay que bueno, 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 bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!